Este bloque es presentado por Paga con QR desde tu celular Usa la app de tu banco, financiera o cooperativa QR Bancart Los precios han subido y han subido muchísimo y bueno, lo que mide esto es el índice de la inflación de la canasta del índice de precio al consumidor y qué es lo que pasa con la inflación, básicamente la inflación termina cuando tiene niveles elevados es importante, en este caso como lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido este año distorsiona las decisiones de los agentes económicos ¿En qué sentido? ¿Podemos decir que afecta el consumo o disminuye el consumo? No, pero probablemente como los precios suben uno cambie las decisiones de aquellos patrones de consumo que uno tiene puede ser que esté consumiendo menos un determinado producto y consuma más otros por lo general, por ejemplo, si suben los alimentos bueno, uno tiene que destinar mayor presupuesto a eso en detrimento quizás de otros bienes entonces la inflación ha sido un tema que nosotros vemos que ha sido importante en esta decisión del agente económico y probablemente haya influido en las tarjetas de crédito y en la siguiente lámina podemos ver este es, en primer lugar a la mano izquierda vemos lo que es el saldo de las tarjetas de crédito pasado, digamos, en dólares ¿Qué significa el saldo de tarjetas de crédito? Bueno, cuando uno usa su tarjeta de crédito si uno tiene, por ejemplo, un límite de 5 millones de barníes y gasto yo 5 millones yo tengo la posibilidad a fin de mes de pagar eso en el banco y por lo tanto no va a saldo queda saldo cero el banco me prestó por esos 20, 25 días por lo tanto no me debería cobrar ningún interés ahora el banco me da la posibilidad de que yo haga un pago mínimo si yo hago un pago mínimo por ejemplo de 200 mil barnías podemos decir que 4 millones 800 mil pasa a saldo y ese saldo el banco me va a cobrar un interés una tasa de interés por ese monto, digamos, prestado Y este volumen es el volumen que hay en todo el sistema de las tarjetas de crédito Exactamente y como vemos ha tenido, digamos, en la pandemia ha descendido de manera importante y sin embargo ahora vemos que empieza a subir nuevamente llegando casi a niveles prepandémicos Por otro lado, nosotros sabemos ¿Necesito acordar, Gladys? que en septiembre del 2015 fue la famosa ley de tarjetas de crédito Sí, claro, que nos acordamos Que aquí en impactó eso por lo general a la gente que tenía líneas de crédito de 1 a 3 millones esa es la gente que más se ha visto afectada porque quedó fuera del sistema financiero que es un poco lo que podemos hablar quizá en otro momento pero en la pandemia también ha tenido un descenso importante sin embargo vemos que en el último tiempo a partir de abril, mayo del 2021 empieza un crecimiento importante en la emisión de plásticos o sea, es más gente la que está solicitando tarjetas entonces, podemos decir que la inflación haya influido y seguramente sí y queremos ver algunas razones para ello la siguiente lámina ¿qué vemos acá? acá lo que podemos ver es la raya azul es la tasa efectiva de lo que serían los préstamos que hacen los bancos de consumo yo me voy a un banco quiero hacer vacaciones como hiciste vos, Gladys un par de veces este año no voy a responder a eso ahí saco un crédito o sea un crédito a consumo ya sea un crédito para comprar un electrodoméstico ya sea un crédito digamos que que sean digamos para bienes que por lo general no son bienes de capital eso es lo que se denomina un poco bienes de consumo la tasa promedio que ha descendido en la pandemia y sin embargo vemos que un poco ha tenido digamos ha subido un poco y se ha mantenido en los últimos 3-4 meses pero es de 23% en cambio las tasas de las tarjetas de crédito ese saldo que hablábamos recientemente ha tenido un promedio que ha ido subiendo también pero es de 15,85% ¿y qué significa básicamente eso? quizás haya gente que se dio cuenta que probablemente si va a un banco y pide un crédito le dicen bueno te doy a 22% y sin embargo yo tengo una línea de una tarjeta de crédito probablemente de 10 millones y mi promedio está a 14-15% o sea el diferencial es casi 7% de tasa este bloque fue presentado por Paga con QR desde tu celular usa la app de tu banco financiera o cooperativa QR Bankart paga con twitter paga con Wizz 6-6-7-7-7% en rima 어제 paga night